y vamos a ver si encontramos algún melón que ya esté listo disculpen el atardecer y cortamos ya un maíz y si me damos unas calabazas ya que salgan les voy a poner el maíz arriba aquí están los melones entonces la manera que yo sé o que he leído de saber cuándo están los melones es de que si lo levantas y se arranca facilito ya está pero lo otro es de que lo tienes que oler si hueles de este lado y ya huele a lo que huele el melón ya está listo y lo he comprobado ya este está no pero por aquí estaba ya coseché dos de aquí de hecho aquí estaban las cebollas que les mostré el otro día la cebolla morada que estaba guardando y aquí la sembré con los melones o sea que es un yo digo que es una buena planta de acompañamiento porque la cebolla se dio muy bien y los melones también se están dando muy bien este ya como que se ve que ya va a estar verdad vamos a ver este si ya huele pero bueno vamos a ver si ven lo levante no lo jale lo levante y se desprendió y también ahí está si huele huele bastante a melón y también pues como pueden ver así es como lo ven ustedes en la tienda los vemos completamente como de este color pero pues quizá ya tienen no sé un mes de cosechados y entonces aquí está está fresquecito ahora tuvimos una ola de calor así es de que pues no les fue muy bien pero ahí están como quiera a los pepinos quizá nos den otra ya nos dieron una mejor que el año pasado y unos le salió algún hongo porque estuvo muy nublado en la primavera y pues casi de hecho en la primavera casi no salió el sol pero pues nos encontramos joyitas de repente así como esta como alguno que no habíamos visto ahí está otro pepinito lo dejamos crecer un poquito más pero vamos a ver y ahí tiene otra florecita que ahí viene entonces a menos que llegue un calor muy fuerte pues no se va pero también este creo que todo este le trae este hongo pero de allá viene una calabaza pero ahí va entonces ahí está amigos pues así es como si me siembra el melón así es como pueden saber si ya está listo sale bueno aquí seguimos aquí seguimos en el en el micro rancho en el atardecer sigan sembrando sembrando salud sembrando amor sembrando vida hasta la próxima vamos a ver